Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos con Shakira. Shanique, perdón. Shanique, claro que sí. Oye, es la mejor vez que me han dicho algo. Shanique, quisiera preguntarte, ¿tú me conocías como tal? ¿Has habido escuchado hablar de Luisito Rey, no el papá de Luis Miguel? No, pero luego me dijeron que tienes como un millón de gente en YouTube. No te preocupes. Pero entonces, toda mi admiración para ti. Bueno, ok, vamos al punto. Ok, ¿qué? No, o sea, estoy partiendo a que viene la siguiente pregunta. Tengo varias preguntas que quisiera hacerte. Estuve trabajando. La cubierta está chido, ¿eh? Es mi escaleta. Anita, Janet, Shanique, Esther, Martín. ¿Por qué son puros nombres y no apellidos? Es que se te olvidó toda la segunda parte. Ah, hay más de nombres. Claro. ¿Qué sigue después? Martín, Gutmann, Moscovitz, Krauss. Ah, es como los nombres de la Edad Media, ¿no? Mandel, ajá. Hijo del señor de los caballeros. ¿Qué fue más vergonzoso? Hincarte frente a Pepillo, Origel, o enterarte que el programa con Adrián Marcelo ya no se iba a hacer. ¿Vergonzoso o triste? O sea, lo de Pepillo para nada fue vergonzoso ni triste. ¿Verdad o no? Lo que supuestamente yo hice o dije, igual te pido perdón. Y lo de Adrián Marcelo, la neta, sí traía yo como el síndrome de Estocolmo. Porque mi hija me dijo, mira lo que dijo de mi hermano y cómo se burló, de que se murió. Y dice Carla que yo le dije, pues entonces ya no vamos a hacer Adrián Marcelo y yo el programa. Dijo, no mamá, porque tú no quieres hacerlo. Le dije, yo no quiero, yo sí quiero. Bueno, triste fue lo de Adrián Marcelo, para mí fue triste. ¿Tú ves? Sí. Y los lentes oscuros, como que no ves por... Bueno, es que me los pongo porque así... A ver, quitáselo el lente. Ah, chica. Te ves mejor así, ya. ¿Así? Sí. Por lo menos te miraré los ojos, si no siento que estoy hablando con un Android. No, no, no. Yo más iPhone. Venga, siguiente. ¿Crees que no puedes dormir sola por saber que estudiaste en la soborna de París y en Georgetown para al final terminar contando chismes? Ahora sí que en lo que me dieron trabajo mismo. ¿Y por qué contando chismes? Bueno, más que contar chismes, lo que más me gusta de lo que hago es entrevistar. Por ejemplo, ¿qué le preguntarías a mí? ¿Qué me preguntarías? O sea, yo llegué aquí, primero no hay elevador, nomás quiero decirles, está en el cuarto piso. Yo dije, ¿cómo es verdad? Son unas escaleras, Janita. Las escaleras, pero de la azotea. No te enojes, Marlon. Adelante. Porque no me enojo. Y tú no eres tan cercano como para que yo me pelee, aunque me quiere buscar cuatro patas al gato. Cinco, perdón. Bueno, ya estoy contando tipos como los de la Casa de los Famosos. Y yo digo, ¿por qué no patrocinó Cumón, la Casa de los Famosos? Tienes razón. Ninguno sabe sumar. Pero sí que pasan horas. Es tan aburrido verlos sumando mal. Bueno, pero... ¿Cuál era la pregunta? La pregunta para ti. ¿Por qué te llamas Luisito Rey? ¿En honor al papá de Luis Miguel? En la universidad me pusieron ese apodo y pues de ahí se me quedó. Pero yo no sabía que Luisito Rey también se llamaba así. ¿Pero por qué Rey? Había un chavo que se llama Fede Lobo y él pasaba y me saludaba y me decía, Luisito Rey. Y yo le decía, ¿qué onda? Y ya, pero no sabía por qué me decía así. ¿Por el papá de Luis Miguel? Sí, seguramente sí. Pero pues como me llamo Luis. ¿Y cómo te apellas? Torres. No, está mejor Luisito Rey. Luisito Rey queda. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el mejor chisme que tienes actualmente? Así no que digas, ese está bueno para aguantar de aquí a que salga. Es lo que les trato de explicar a mi equipo que no es fácil. Que, a ver, la canción de ayer es la mejor canción. Claro. La nota de ayer es la peor nota, porque es nota vieja. Es cierto. Entonces, no hay peor nota que una nota de ayer. Ok. Dice, Shanique, vi algunos videos tuyos en los noventas, algunos de tu programa, Íntimamente, Shanique. Claramente estás adelantada a tu época. ¿Cuántos años tienes? A ver, yo creo que tú estás muy fuera de la moda. ¿No te han pasado el memorándum? No. Ya no se habla de la edad. Ah, ya. Entonces, yo no cumplo años. Ok. Yo cumplo sueños, yo cumplo fantasías. ¿Podría ser que me compres la fantasía y que me digas cuántos años tienen? No, porque se está de moda, fuera de la moda. Ok. ¿Coger, matar o cazar? Versión masculina. Fabián Lavalle, Alex Caffey, Daniel Bisoño. No, yo no voy a matar a ninguno. Bueno, entonces una calentadita así de que mientras sale a loco. Qué cabrón. Y así como una espantada. Vas a reír a Sabir Uchis que aguanta un piano. Él aguanta más. Con Caffey no me metería porque no. No, no. Yo siempre he dicho que prefiero caer en un escuzgado que en la boca de Alex Caffey. Afortunadamente Alex Caffey y yo nos amamos, nos veneramos, nos idolatramos. Qué bueno. Entonces digamos, cazar sería con Alex Caffey y me doy a beso. Órale. ¿Coger, matar o cazar versión femenina? Pati Chapoy, Verónica Gallardo, Pedro Sola. No, era versión femenina. Flor Rubio. Cazar Flor Rubio. Porque tiene un carácter muy, muy precioso. Pacífico, que es lo que yo necesito. Darme a Pati. ¿Te das a Pati? Y calentadita con Vero. Con Vero Gallardo. La quiero mucho. ¿Quién crees que sea la famosa que ha tenido más sexo con famosos? Oficial. ¿Y hombre? Ah, bueno. Oficial, yo lo entrevisté. Club de Fans de la Oreja nos manda esta pregunta. Shanique, ¿por qué te sigues vistiendo como adolescente? Porque yo no me visto. Yo me disfrazo. ¿Y para qué? Porque eso me gusta. Pero tengo una idea. Si a ti no te gusta como me he visto y cuando tú me compras mi vestuario, tú me lo pagues y que sea de buena calidad. Porque el mes caro, entonces ya me he visto como tú quieres. Hablar de la vida personal de los famosos, ¿crees que es atractivo, periodístico, amarillista o simplemente vendible? Creo que es todo. Pero yo tengo duda. En el caso... O sea que, digamos, yo nunca voy a hablar de un ginecólogo. Pero ¿no hay filtros? O sea, por ejemplo, alguien que está en un momento muy difícil y que llegan así de... ¿Cómo se siente? Y es como, pues, ¿cómo quieres que se sienta? Yo no conozco a ningún periodista que tenga una bola de cristal. O que sea monividente, como para saber... ¿Cómo voy a adivinar yo que si se siente mal o no se siente mal? No, pero por ejemplo, en una tragedia, que les preguntan cosas así que... Obviamente todos sabemos y que... Ahí, por ejemplo, ¿qué? Ahí solo es amarillismo. No. ¿No? No, cuando falleció mi hijo, llegaron todos mis compañeros de prensa al entierro. En el cementerio judío no te dejan entrar a la prensa. Pero cuando salimos, mi hija me dijo, ¿no abras la ventana? Le dije, claro que sí. ¿Y por qué? Porque yo soy ellos y porque ellos están haciendo su trabajo. Y entonces yo volteé y les dije todo lo que tenía que decir, cuáles eran mis sentimientos, qué iba a suceder según nuestra religión en los siguientes días, etcétera, etcétera. Y sí, y era un momento muy difícil. Pero, ¿y...? Es que, ¿qué te voy a decir? Que todos los momentos son difíciles. Dice, ¿quién te caía mejor? Alberto Palacios, Coquín, el amigo de las estrellas o Ricky Luis. ¿Quién es Alberto Palacios? Alberto Pal... Nada más así... Bueno, es que googleé nada más así como gente extraña que fue famosa. Pero podemos quitar a Alberto Palacios y... No conocí a ningún Alberto Palacios. El de Locomía, el amarillo. No lo conocí al de Locomía. ¡Rayos! Bueno, entonces, entre Coquín o Ricky Luis. ¿Quién es Coquín? Coquín, el amigo de las estrellas, el que hacía posadas con un buen de famosos. Bueno, yo nunca fui a un posada. ¡Chale! Yo creí que él era bien conocido. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Ganar cuatro millones de pesos pero ya no tener sexo? ¿O ser pobre pero tener sexo diario? Ser pobre y tener sexo diario. Ok. ¿Has declarado que eres muy sexual? Muy. ¿Cómo le hiciste en la casa de los famosos? Nomás tuve dos semanas. Tuve abstinencia. Tuviste abstinencia. Ok. ¿Cómo termina la serie de La Niñera? No la vi. ¿Tú no hacías el doblaje de...? Ah, es que dicen que hago el doblaje. ¿No? No. No era yo. ¿Qué chismes has inventado tú? A ninguno. Venga, por favor. Se debe de haber ahí... Pues dime uno que tú hayas... Me imagino que investigaste. El de Café Quijano. El chavo este de OV7. Era claro que era su primer beso que había tenido. Café... ¿El de Lapio Quijano? Yo agarré la foto que salió en TV Notas y dije, cuando él se quejó de que le destruyeron la vida, yo dije, ¿estoy de acuerdo? No me empujes tampoco. O sea, ahí me empujó. ¡Épale! Me está empujando, me está empujando. También, yo soy prensa. O sea, también no... Se vio el golpe. Ahí sí lo podemos... Se vio la violencia. Se vio la violencia ahí, ¿eh? No, no. Yo odio la violencia. La verdad. Ahorita me pegaste. Pero está bien. Yo estoy haciendo mi trabajo nada más. ¡Épale! Tranquila, Chénic. Me está empujando también. No se va a entender. ¡Épale! Tranquila, Chénic. Me estás empujando también. Cálmate. ¡Épale! Me está agarrando aquí. Agárrala. ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Chénic? Es una entrevista nada más. No me hagas a la violencia. No, no. Nada más no me hagas así con las manos porque... Ok. Ya, si quieres, ya terminamos la entrevista. Muchas gracias por todo. Gracias. Un placer. Pero no está divertido. Se supone que era chistoso. Es vendible. Pues no. Yo nunca he hecho ese tipo de periodismo. Bueno, pero otros reporteros sí. Yo nunca le haría el daño a nadie. Bueno, no adrede. Ok. Pero como digo, uno tiene que asumir... Hablando del caso del hijo de Luis Enrique Guzmán, que sería el nieto de Silvia Pinal. O sea, Mayela Laguna, la mamá del chico que... ¿Por qué le mintió? Pues porque le dijo que era su hijo y no era. ¡Anda! Entonces, si tú le mientes a alguien, no puedes echarle la culpa al mundo de que maltraten a la mujer. Finalmente, ¿quién sí sabía que él no era el padre? Ella. Claro. Pues sí. Bien. Pues ya, ya si quieren, este, culminamos. Yo creo que esta fue la entrevista. Ya son las dos de la mañana. Ya en esa historia te alargaste, Xanik. Este, listo. Es todo. Te aburriste. No, estuvo bien. O sea, estuvo bien, pero pues ahorita ya no hay metro. Entonces sí va a ser ahorita un show. Sí, sí. Va a ser un problema. Pero bien. Gracias. Gracias. Gracias.